Vagamos, estamos en este ministerio de Cristo Libera, estamos yendo, 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 esa es la voluntad de Dios, yendo, pero estamos yendo con prudencia. Yo puse a analizar esto, mis hermanos, estamos en este ministerio, y este ministerio tiene ya 11, estamos en el 2011, en este ministerio. Y aquí el Señor, como Él te lo dirige, yo he visto la mano poderosa de Dios, y he visto la estrategia que Él ha usado para llevar este ministerio a las naciones. He visto la forma prudente que Él ha hecho para que esto llegue, llegue. Como yo he visto, mi hermano, esto, en cada momento lo veo, y yo trato yo, y siempre de aplicar, yo no trato, créame, créame, yo ante la persona, yo era la persona bien, sin pensar, hacer las cosas, hacer los negocios, pam, 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 pero no. No, el Señor me enseñó a mí, a través de este ministerio, a ser una persona prudente, con calmita, por eso siempre digo usted, con calmita, hermano, con calmita, tranquilo, con calmita. Mi hermano, y eso es una gran bendición, y por eso ha llegado este ministerio, no ha llegado, y falta aún más, más. Por eso Dios me dio este ministerio ahora, hoy, para hablar de la prudencia, porque usted y yo, Dios nos va a usar a un mayor costo, más grande. Porque lo que viene ahora es más grande, para su reino, para su gloria, porque queremos impulsar más su reino. Queremos impulsar, impulsar su reino, su reino, su reino, su reino, la gran comisión hacerla. Y necesitamos eso, ser prudente, prudente, y para adelante, para adelante, con prudencia. Analizamos los casos, estamos ahora buscando, esto es prudente, buscando los pastores. Estamos buscando ahora, la confortunidad de pastores, presentándoles con prudencia, con estudio, con análisis, este ministerio a ellos. A ellos, entregándoles esta información a ellos. Eso se llama ser prudente, estrategia de parte de Jesucristo, ¿ok? Porque si se alcanzan los pastores, los confortunidades de pastores, ellos van a aprender esto, este ministerio, van a aprender lo que está de moda, todo ese cuento. Y ahora sí, a ellos se lo van a enseñar, ellos van a aprender, van también ellos a enseñárselo a sus pastores, a sus congregaciones. Esa es la clave. Estrategia. De una forma prudente. De una forma con sabiduría. 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 Gracias.